parte número 20 bueno cada vez menos menos falta menos qué vamos a hacer no me acuerdo deja creo que se encuentra por aquí si lleva el laboratorio ahora vamos a ver un genkyo y muchas quimeras sólo volver el genkyo pero la cosa que siempre entro aquí porque siempre saco el final bueno entonces aquí se empuja a esta estantería ahí hay balas de algo que no vamos a necesitar balas de escopeta que no vamos a usar cuántas balas de escopeta usé como tres contra los perros nada bueno aquí vamos a ver unas quimeritas así ensangrentada y la segunda esquina es la que vamos a hacer el juego tercera donde está el genkyo? ah si por aquí aquí una batería para la pistola tassel y ahí hay un genkyo insert disc es un genkyo pero es como un poco raro si me entiendo lo mismo potas que el genkyo en la parte de arriba claro entonces yo me voy por aquí se la volviera maldición bien ya no sé si se matan quimeras la quimera si se derrita ¿sabes? y ahora creo que me puedo ir por aquí ya vimos el genkyo todo si todo por él ahhh tengo que devolverme fuck ahhh 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 hay que agradecer que ahí no carguen GRACIasssss bueno si una por aca por aca por aca ahhh ahhh un kill oye es muy fuerte de hecho ella puede empujar muchas cosas y no se cae nada del mueble mmm la imprecisa si precisas si ya llegamos aquí ¿se acuerdan que ve que esta esta cosa una cápsula tengo que llenarla esta cápsula tiene nitrógeno así que hay que tener mucho cuidado al manejarla ¿en serio? de serio ¿puedes flotarte en la mano? si puedes flotar en la mano bueno vamos a visitar a un zombie de nudo hola zombie de nudo pedí más balas de más balas de fuego pero pero nae ¿paque? bueno ahí eso que brilla es un fax así que a ver abrimos la puerta para los que quieran leer la historia abrimos la puerta abrimos la puerta y ponemos la cápsula ya la cápsula se llena está lleno dice el ingrediente principal de esta gasolina parece que es un componente de nitro sigue jugando todavía no termino espera te llamo después te llamo después ahora si corro mucho va a explotar la cápsula ah por eso que me decís que hay que ir caminando caminando si explota instante al tiro yo harto y se le raro en este caso no se puede correr ah pero si pude dispararle todo eso ah si otro dato si se le pude disparar para allá está Chris para allá para esa puerta esas cosas esas luces rojas son unos unos dispositivos de seguridad que se desactivan al ingresar los discos ya los tres discos los tres discos de los discos ya ahora voy a pasar cerca del bueno a la vuelta voy a mostrarle el último bien que pero yo no he puesto ni un disco de hecho no agarré el disco que está en la mansión así que estamos jodidos que para eso tenés que decidir la perla la azul o no? no la azul no era la si era la azul si era la azul pero igual no lo iba a hacer queríamos sacar el final mal caminando nomás recuerdo que si corro mucho explota explota ya porque tengo gasolina un combustible con nitroglicerina así que no puedo correr esta parte es complicada porque no puedo correr pero igual hay un quimera no sé de hecho puedo correr pero muy poquito como por ejemplo a ver se corre como muy poquito mejor no esta parte hace mucho calor si sigo derecho está bien chivo ahí ahhh parale eso ahhh corro solo para esquivar ahhh 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 vamos a parado ahhh o ahhh 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 Lo bueno es que las chimeras paran, las chimeras paran antes de atacar entonces, como puede dar un paso y ahí está. Y acá sí. Las chimeras también pueden agarrar desde el techo. Van a agarrar desde el techo. Sí, agarran desde la cabeza. Puedes agarrar el resino del DOH así, con la lengua. Algo así. ¿Cómo se llama eso? Slikers. Ahora puedo correr. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero correr, ¿no? ¿Cuánto nos queda de tiempo? No, son un minuto. Descansamos. Hacer a lo que muestre el disco. Bueno, ahora vamos a activar el elevador. Bueno, les mostro el GameCube. Ahí está. Está el GameCube. El último GameCube. Y bueno, chiao. Ah. Puedo mostrárselo más porque yo no lo voy a usar. Bueno, en esos tres discos de GameCube, como no había recordado antes, los dos discos se encuentran acá, si no me equivoco. Los dos últimos discos se encuentran en el laboratorio. Y el primero se encuentra en la mansión en la parte de arriba, que hay que tirar una estatua. No, en la parte de arriba. Bueno, uno tira una estatua arriba del comedor. Sí. ¿Y dentro del estatua está...? Dentro del estatua hay una... una gema azul. Entonces... Al... Al activar ese mecanismo... Uh, queda poco tiempo, ¿no? Ya, 8 minutos. Queda un minuto. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Al activar ese mecanismo. Ah, ya tengo la gema azul. Y voy a buscar un tigre que hay en el primer piso. Un estatua de tigre. Y le pongo la gema azul en el ojo. Y... Se va a dar vuelta y va a salir un disco. Es el primer disco. Los otros dos están en el laboratorio. Y con eso... Pueden salvar a Chris. Con eso salvan a Chris. Bueno, y con esto creo que terminamos esta parte de la guía. ¿Son aseguras? Sí. Ya. Nos vemos.